Ese documento circuló tanto con sindicalizados como no sindicalizados. La postura de la organización sindical es que se respeten sus jornadas de trabajo, que si algún compañero o compañera desea hacer difusión y apoyar a la autoridad educativa y a la autoridad de gobierno en la difusión del informe, que sea de manera voluntaria, pero que no se les cuestione, no se les condicione ni se les presione. Esa es la postura de la organización sindical, que a los compañeros se les respete su jornada laboral. La información que yo tengo es una invitación. Están integrando equipos de difusión, equipos para recorrer, tanto cruceros para entregar volantes, pero es una invitación. No hay ninguna presión para que acudan en su horario laboral o que acudan fuera de su jornada de trabajo. Es una invitación voluntaria y ya los compañeros decidirán si acuden o no acuden sin ninguna represalia. Y nosotros como organización sindical estaremos muy al pendiente de que asistir. ¿Qué sucederá si finalmente sí hay represalias? No sé, sueldos, malos tratos, quizás hasta despidos que se mencionan. Bueno, nosotros como organización sindical estaremos en comunicación con la autoridad educativa y se presentara algún caso de despido injustificado y estaremos respaldando a todos los trabajadores agremiados a la sección 1 del centro. ¡Gracias! ¡Gracias!